Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Pero que bonito con un sentido de ritmo para bailar y gozar Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas Mueven la cintura y los hombros lo mismo que las panas